Así es, Lulu, ya se empieza a sentir el espíritu de la bondad, y es que ya falta muy poco para la Navidad. Definitivamente, el Dr. Juan Stewart se ha convertido en una especie de Santa Claus, ya que por 12 años ha ayudado a las mascotas indigentes. Hoy se ha lanzado una nueva iniciativa por parte del veterinario Dr. Quain Stewart para ayudar a compañeritos de cuatro patitas de las personas sin techo del sur de California. No solo con atención médica, también proveyendo amor y comida. Casualmente ayudé a un hombre indigente hace dos años afuera de una tienda, y esa experiencia cambió mi vida. Y decidí entonces ayudar a más perros y a caminar las calles para proveer servicios médicos. Este año incluyó, además de ayuda médica, repartir alimentos para perros y gatos, porque ha visto la necesidad de tener a las mascotas mejor alimentadas. Estas mascotas reciben todo el amor y la atención que necesitan, pero a veces su alimentación no es consistente, y yo quiero cambiar eso. Así que creé esta idea para tener comida para las mascotas y disponible las 24 horas, 7 días a la semana. La misión de Stewart inició en el 2011, y desde entonces Ali consulta en plena calle y vacuna a las mascotas para ayudarles a tener mejor salud. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Daisy? Bueno, primeramente mi corazón, ya tengo algo para vivir, ya tengo algo, puedo hablar con ella, me enseñan para atrás el amor. Sin duda ver a este doctor caminar las calles y dar atención médica a las mascotas nos roba el corazón. Definitivamente una manera muy linda de empezar estas celebraciones festivas. Yo me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio contigo. Muchas gracias.